Gatito Cuyano, La Margarita Perdiendo casi un tiempo, se fue ocurriendo Perdiendo casi un tiempo, se fue ocurriendo Si nadie dice nada y todo está lleno Muchachos a los botes que se están viendo Vinito negro encaja y un salvavidas Cada vez que te encuentro la expedida Valeria, Villa y Lata y el cielo abierto Valeria, Villa y Lata y el cielo abierto Milico de suburbios llevando preso A un negro que decía que eso era yeso Finito negro encaja y un salvavidas Cada vez que te encuentro la expedida Que estaba sacada Cuarto aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!